¡Vale! ¡Aquí están! ¡El tristísimo! ¡Aquí lo que se hace! ¡Vale! ¡Aquí estás! ¡Gracias! ¡Aquí estás! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Il que te nota por semir! ¡Claro que sí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Gracias! 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 Si dices que me quieres, vámonos de aquí A tomar nuestro río para tus dos de tu ser Si dices que me quieres, vámonos de aquí A aguantar nuestro río para tus dos de tu ser ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido sea! ¡Bienvenido sea! Este año, 2020 carajo, eso, eso, eso. Amor, yo a ti te amo mucho, sé que mi vida te pertenece. Si dices que me pierdes, vámonos de aquí, para portar nuestro olvido, para que tú seas feliz. Si dices que me pierdes, vámonos de aquí, vámonos de aquí, para portar nuestro olvido, para que tú seas feliz. ¿Aquí está maestro? Vámonos arriba, choqueas. Arriba, 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 baisle, 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 baisle. Goce, 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 Brighello. David Acopo, Benicardi, goceo, Bernice. ¡Y ya está dulísim today! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si dices que me quieres, vámonos de aquí A formar nuestro unido para juntos ser felices Si dices que me quieres, vámonos de aquí A formar nuestro unido para juntos ser felices Para juntos ser felices Para juntos ser felices ¡Gracias!